Sucedió hoy en Ojar. La princesa Leonor apareció con imagen humillando a la iglesia de Santiago. Otro debut para las hijas de los reyes, que se han convertido en las grandes protagonistas de la tradicional ofrenda al apóstol Santiago en este 25 de julio. El hecho de que caiga en domingo supone que es año santo, lo que hace la celebración aún más especial, por lo que don Felipe y doña Leticia han querido que sus hijas los acompañen, estrenándose en esta cita que los reyes hacían coincidir el año pasado con una de las paradas de su gira por todo el país. Y como no, Leonor y Sofia se han llevado toda la atención, algo a lo que han ayudado los colores vivos de sus looks. La princesa de Asturias ha arriesgado mucho, y no solo por su vestido, de un explosivo fucsia que tenía muy difícil pasar desapercibido. Con mangas abullonadas, la cintura marcada y a la altura de la rodilla, es quizá el diseño más atrevido que le hemos visto en sus últimas apariciones, ya que es un tono que hasta ahora no le habíamos visto. Pero el verdadero riesgo de su outfit estaba en los zapatos, ya que Leonor ha escogido el modelo de estalonado de Carolina Herrera en tono nude, con tacón medio. Una opción que, con el característico empedrado de la plaza del obrado híro, le ha dado algún que otro problema. Unos mechones de pelo recogidos en la parte posterior del cabello remataban un look muy sencillo, que no discreto, en el que también veíamos la insignia de la Orden del Toison de Oro, prendida en el pecho de la princesa Leonor. Ni pulseras, ni relojes. Esta vez todo el protagonismo se lo llevaba el color del vestido, de ahí que la heredera también haya escogido los zapatos de tacón en tono nude, para que nada hiciera sombra al llamativo fucsia, con el que Leonor ha arriesgado y ha ganado en Santiago de Compostela. No ha faltado, por supuesto, la preceptiva mascarilla, tanto en el exterior como en el interior de la Catedral de Santiago, a la que la familia real ha accedido por el impresionante Pórtico de la Gloria, después de que el rey Felipe pasara revista a las tropas. Aunque el aforo de la plaza del Obradoiro era muy reducido por la situación sanitaria, no ha faltado el público, con algunos afortunados y, sobre todo, madrugadores, entre los que no han faltado los gritos de viva el rey y los aplausos a Leonor y el resto de la familia real, que ella ha agradecido con sonrisas e inclinaciones de cabeza. Una vez en el interior de la Catedral de Santiago, Leonor, junto a la familia real, ha recorrido el pasillo central hasta el altar mayor, donde había cuatro sillas dispuestas para los reyes y sus hijas. Al empezar la ceremonia religiosa, hemos visto como la heredera, el rey y la infanta Sofía se santiguaban, algo que ha preferido no hacer la reina Leticia, como es habitual. Sofía se santiguaban, algo que ha parecido con el rey y su hija. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!